No sé quién es. Ah, una historia de terror. Pero rápido porque no tiene un poco. Una vez estaba de noche entonces había muchos árboles sin hojas, bueno realmente toros. Entonces un niñito que estaba caminando en el piso, que estaba lloviendo, entonces se fue a una casa embrujada. Entonces se encontró poquita sangre. Entonces él dijo que qué pasó en esta casa embrujada. Entonces... Deja de hacer eso, Pikakin. Entonces ahí ya te brinó. Ahora tú, Aurora. Ahora tú, Saria. Ok, ándale. ¿Pikachu? ¿Elder? 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 Mami. 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 ¡Gracias!